Hola a todos yo soy Lefty en un nuevo video hoy les traigo una crítica a mero los apartados que tendré en cuenta serán contenido, originalidad, actividad y miniaturas el puntaje máximo por cada apartado será de 5 sin más introducción comenzamos. Su contenido se basa en Slendytubies, tiene vídeos como diferencias entre la versión PC y la versión de Android o también otros vídeos como crítica a Whatcoms After Fanmade. El puntaje que le doy será de 4. Es muy original por los vídeos que ya he mencionado y otros vídeos como cosas veteranas del fandom o contenido descartado de Slendytubies. El puntaje que le doy será de 5. Suscríbanse ya que el 2,6% lo están, deja un like y comenta esto ayudaría al canal. Si quieres unirte a mi server de Discord que tiene mucho conocimiento para disfrutar tienes un canal de confesiones, un canal de sugerencias que son anónimos, uno de debates y más. No es muy activo como digamos sube mini vídeo como cada 3 o 2 semanas antes de subir un vídeo de buena duración. El puntaje que le doy será de 3. Sus miniaturas son buenas, son textos con imagen de fondo y una o más imágenes de frente. El puntaje que le daré será de 4. El puntaje definitivo es de 16. Si quieres un saludo lo que tienes que hacer es seguirme en Twitter o pide un saludo en mi Discord. Si les gustó el vídeo deja un like y suscríbanse esto ayudaría mucho al canal. Sin más nos vemos en otro vídeo. Chau.